cualquier pieza de croissanté empieza que es cobre le das golpes y no se rompe luego ya verás, si puede, toquelo un poquito rellenan cada hueco con esmalte van rellenando hueco por hueco y cada color lleva más de 60 pociones esto es como empieza el proceso del croissanté y como acaba trabajo de chinos pero se rompe y ahora le voy a explicar lo que es el Capodimonte Capodimonte es la porcelana típica de Nápoles del sur de Italia está todo hecho a mano y siempre ha de ir timbrada y ha de llevar la N de Nápoles si no, no es Capodimonte hay dos tipos esto que es porcelana y esto que es cerámica lo de más valor siempre es la porcelana ¿vale? pero los primeros belenes que se hicieron en Europa los hicieron en Nápoles cuando pertenecía a España-Nápoles ¿vale? muchas gracias así aprende